¿Qué es la tormenta solar? El principio de una situación que solo puede, podría ir a peor. Están hablando de una posible tormenta solar catastrófica. ¿Qué pasaría? ¿Qué podría pasar? Vamos a ver. Nada que no haya pasado antes porque esto ocurre cada 11 años. Es decir, aproximadamente cada 11 años el sol pasa por un ciclo de máxima actividad y luego entre medias pasa por un ciclo de mínima actividad. En esta ocasión llevamos ya dos o tres años de retraso para llegar al ciclo de máxima actividad. Esto hace pensar a muchos expertos en heliosismología, que es como se llama la ciencia que estudia lo que ocurre en la superficie y en el interior del Sol. Les hace pensar que el ciclo este de actividad máxima que toca ya va a ser menos intenso. Pero claro, eso no quiere decir que no haya puntas de mucha actividad en los próximos dos o tres años. Ya la hubo hace 10 o 11 años. Lo que dicen estos científicos de la AAAS, que es una organización, por cierto, de enorme prestigio científico, no es que esto vaya a ocurrir tal y como luego se recoge en los periódicos, sino que somos muy vulnerables desde el punto de vista de las tecnologías de las telecomunicaciones, que esto es lo que se han saltado en todas las noticias que yo he leído. No habla de la tecnología de los coches o de la tecnología de los trenes. No, es de las telecomunicaciones. Es decir, básicamente los teléfonos móviles, el GPS, la radio, estas cosas que dependen de cosas que están dependiendo siempre de emisiones de radio, incluso las emisiones de radio por las que ahora nos están escuchando en muchos sitios de España y de fuera de España. Todo esto puede verse alterado momentáneamente si una tormenta solar muy fuerte, que ya ha habido una, por cierto, hace poco y no ha pasado nada, pero bueno, podría ocurrir que fuera de otra manera y tal y que algo interfiriese, hiciese algún daño momentáneo, que esto pudiera tener alguna repercusión en los sistemas eléctricos y demás, es una posibilidad. No es muy probable. Somos vulnerables, claro que lo somos, y el sol está ahí, claro que sí, pero bueno, la probabilidad es pequeña. Y además, en todo caso, no sería una catástrofe como una bomba atómica que se acabara el mundo. El otro día me decía un amigo, es que he leído que se va a acabar el mundo por culpa del sol. Digo, hombre, sí, pero dentro de 5.000 millones de años, que es cuando de verdad el sol nos va a engullir, pero dentro de 5.000 millones de años todos calvos, que tampoco hay que preocuparse. Sí, la verdad es que sí, pero fíjate, si sobrevivimos, si la tecnología de las telecomunicaciones, por ejemplo, sobrevive a la tormenta solar, ¿qué enloquecerá a esa tecnología? ¿Qué va a pasar el 3 de abril de 2036? Bueno, eso ya, mira, me suena a película Armaje 2, Impacto Total. Sí, por eso te digo, que hemos empezado por la parte más agorera del asunto, ¿no? Bueno, también, esta en particular es la más divertida, porque a mí esto de Hollywood, y escrito con J y con B, con B alta, Hollywood, a mí me encanta cuando se apodera de estos temas. Vamos a ver, hay un científico ruso, por cierto, de buen nivel y prestigio, pero luego, como siempre, lo que dicen los científicos muy matizadamente es recogido de manera bastante menos matizada, ¿no? Lo que dice es que hay un riesgo muy pequeño, muy pequeñito, mucho más pequeño que te toque el gordo de la lotería, de que en el año 36 un asteroide pueda chocar con la Tierra y provocar y tal, puntos suspensivos o no, claro. Bueno, de aquí al año 36, ya Borem, como dicen aquí en Valencia y en Cataluña, ¿no?, ya lo veremos. A mí, anunciar algo que puede ocurrir con una probabilidad de unos sobre 300.000 o sobre 200.000 o tal, dentro de no sé cuántos años, que entonces empezaremos a saber mucho mejor cuando se acerque la fecha, qué va a pasar y si podría pasar y qué podríamos hacer y demás, pues me parece bien, pero no me parece una cosa sustancial ni me parece que haya que perder el sueño por esto. Además, te voy a decir una cosa, de aquí al año 36 faltan, mira, 15 años, ¿no? Hace 15 años la tecnología que teníamos era casi, casi antediluviana. Yo no sé lo que tendremos dentro de 15 años, no sé, ni siquiera estaré yo para verlo, pero bueno, a mí personalmente te aseguro que no me quita nada el sueño este tipo de cosas. Faltan más de 15 años, ¿eh? Siento decirte. Ah, sí, perdona, claro, fíjate, imagínate. Yo seré un poquito mayor ya, ¿eh? Bueno, pues 25 años, habéis dicho 15, bueno, pues fíjate, 25 o mucho más. 10 años más, sí, claro. 25. Oye, hablabas antes, hablábamos de los efectos que una tormenta solar puede tener en los teléfonos móviles, pero lo que sí sabemos, o al menos dice otro estudio acerca de los efectos de los teléfonos móviles sobre la salud, es que 50 minutos, hablar 50 minutos por el móvil o por un inalámbrico casero puede alterar la actividad cerebral. Dale, explícanos eso. Bueno, el mero hecho de hablar por teléfono, móvil o no móvil, altera la actividad del cerebro. Es decir, si a mí ahora mismo me ponen un electroencefalograma, o mejor dicho un PET, un PET escáner que es emisión positrónica, que te permite ver el cerebro cómo funciona, cuando está pensando, calculando, amando, lo que sea y tal, seguro que se está viendo variaciones constantes, porque estoy pensando, mientras hablo, estoy hablando, que es un ejercicio que el cerebro controla, estoy haciendo muchas cosas a la vez, estoy viendo un paisaje precioso aquí en Valencia y demás, ¿no? Todo esto es actividad cerebral. Entonces, decir que altera la actividad cerebral es no decir nada. ¿La altera en qué sentido? Negativo, que es lo que todo el mundo entiende. O sea, ¿qué es malo? Dice, no, 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 no hay ninguna evidencia. No está nada claro que la salud se vea perjudicada por esa actividad, pero ha sido detectada de una manera clara simplemente por el hecho de que el móvil esté funcionando, aunque no hables por él. Bueno, ya se sabía que los móviles, por ejemplo, te los pones en la oreja, y todos lo hemos probado porque tenemos todos móvil, se calienta. Y el calor es una radiación electromagnética del rango de los infrarrojos. O sea que, claro que hay una actividad. Que sea malo es lo que a mí personalmente me importa mucho. Y el estudio dice taxativamente, no hay ninguna evidencia de que esa actividad tenga ningún efecto negativo. Simplemente que hemos detectado una actividad relacionada directamente con el hecho de tener el teléfono móvil en la oreja. Claro, como se ha dicho tanto que los teléfonos móviles son malos, bueno, por cierto, lo que se decía que eran malos eran las antenas, que están mucho más lejos del oído que el propio teléfono móvil y demás, pues hay mucha gente que utiliza el cablecito este con el auricular y un microfonillo que va colgando por ahí como una especie de prótesis y tal. Yo personalmente he leído tantos estudios sobre estos temas y todos son concluyentes en que no son concluyentes los que sospechan algo y los demás diciendo, mire usted, es que no hay ninguna evidencia, perdónenme, pero es que preocupémonos por cosas que sí que sabemos que es evidente, como el tabaco y tal, todavía hay por ahí irreductibles que siguen pensando que fumar es una especie de libertad y demás, y de esto nadie se preocupa o al menos se tiene una cierta tolerancia y en cambio cosas que son, si lo son mínimamente, mínimamente dañinas, estamos ahí creando cierto pánico, cierta confusión, ¿no? Entonces, que quede muy claro, no hay ningún estudio, pero ninguno que demuestre de una manera mínimamente sospechosa que hay algún daño. Ahora, efectos, seguro que los hay, y es lo que dice este estudio, que ha sido además dirigido nada menos que por los Institutos Nacionales de la Salud, los INH de Estados Unidos, que son institutos del máximo rango científico, y la conclusión final es que, no se olviden ustedes, que es que una cosa es que esté más activa una zona del cerebro que otra en un momento dado, y otra cosa es que eso sea malo, porque es que el cerebro está constantemente activo y además de manera muy variable, por fortuna, porque gracias a eso pensamos y somos capaces de hacer lo que hacemos. Manuel, quería hablar de la fibra y del núcleo de la Tierra, no nos va a dar tiempo porque te voy a pedir un comentario, es decir, te voy a pedir una opinión sobre el asunto de la semana o uno de los asuntos informativos de la semana en nuestro país. La pregunta es, ¿vamos a ahorrar combustible con la reducción del límite de velocidad a 110 kilómetros por hora? ¿Cómo me alegra que me haga usted esa pregunta? Vamos a ahorrar muy poquito. La tenía guardada, cuando me enteré de la noticia digo, esto se lo tengo que preguntar a Manuel Toaria. Vamos a ver, si tú vas a 120 normalmente y levantas el PIB, vas a 110, gastas un poquito menos. ¿Sí? Si todo el mundo hace eso, se gasta un poquito menos. En general, ahora bien, eso es relevante a cambio de gastarte 300.000 euros, no sé cuántos, en cambiar todas las señales. 250.000 euros, sí. Bueno, fíjate que, bueno, eso tirando por lo bajo, ya veremos, a ver. Más luego las multas, más luego no sé qué, más el follón, la gente que se despista y tal. A mí me parece que es una medida completamente inútil si lo que se persigue realmente es lo que se dice perseguir. No estoy muy seguro de que la crítica sea honrada si es política. Ah, es que es una ocurrencia más del gobierno y tal. Yo no entro en eso. Yo, técnicamente hablando, digo que efectivamente cuanto más despacio vas, menos gastas. Salvo a partir de un cierto nivel donde ya gastas más, por ir muy despacio. Pero desde luego entre 120 y 110 gastas un poquito menos en 110. Ahora, en un coche pequeño que gasta poco, es totalmente irrelevante la cifra de ahorro. En un coche muy grande, pues mire usted, pues sí, ahorras un poquito y tal. Globalmente hablando, lo que se va a ahorrar es una ridiculez. Y desde luego no va a compensar la supuesta falta de petróleo que pueda suponer el conflicto de Libia. Con lo cual, si esa es la razón, a mí me huele a que esto es una especie de... Pues no me molesta decirlo porque ya suena política y tal, pero me has pedido una opinión. A mí me parece una ocurrencia. Y una ocurrencia muy poco práctica si lo que se busca de verdad, honestamente, es que se ahorre combustible. Pero en fin, esta es una opinión ya personal. Bueno, pues necesitaba saberlo, Manuel. Y cuando lo dices tú, yo me lo creo. En fin, que aquí lo dejamos. Que tengo al Viñas esperando. Hasta la semana que viene y un abrazo. Un besito, Manuel. Gracias.